¿Qué voy a comentar? ¿Qué voy a hacer? Yo quiero decirles con absoluta certeza y aprecio y corazón abierto que lo que más me trae acá es algo así como sentimientos de nostalgia de poderme encontrar con ustedes, entrar en la discusión hacerme parte del proceso de construcción pero también para compartir con ustedes varios elementos que estamos trabajando desde lo que es planificación de desarrollo y ahí comencé a aprender que el mundo de la educación aún siendo de educación intercultural no termina solo en la educación sino más bien tiene que ser vista cada vez en su mayor integralidad y ahí creo que tenemos que aprender varios elementos y ese va a ser precisamente el tercer punto pero yo lo primero que quisiera hacer es comenzar por el lado personal y mucho más si es un simposio de educación intercultural si no pasa por lo afectivo, por la identidad, por lo humano por lo que somos cada uno de nosotros no creo que llegue a nivel de educación intercultural un segundo elemento que yo quiero referirme es al momento histórico en el que estamos viviendo en nuestro país y creo que también a partir de nuestro país que se está desarrollando para varios otros países ustedes conocen que estamos en un proceso de transformación de profundo cuestionamiento de las estructuras que se han ido estableciendo desde cuando vino una cultura, se impuso en las nuestras impuso unas formas de ver la realidad, de pensar, de construir inclusive las relaciones interpersonales, etc. y estamos poco a poco rompiendo esos elementos aunque también sabemos que este proceso es más lento de lo que nosotros esperábamos pero además hemos aprendido que este proceso de transformación de carácter histórico no va a poder ser tal si es que no compartimos con nuestros hermanos y nuestras hermanas y ahí la dimensión, la frontera de lo que es Bolivia se extiende mucho más hacia lo que es primero nuestro continente nuestra región y el mundo mismo para poder compartir esto el proceso histórico en el que estamos nosotros los bolivianos y las bolivianas es un proceso histórico que debemos compartir con todos ustedes y ojalá ustedes puedan acompañar este proceso en el que los bolivianos y las bolivianas hemos asumido el atrevimiento de pelearle a la colonización y al neoliberalismo abierta con toda la dimensión que debería hacerse para todo este tipo de elementos y precisamente ahí estamos trabajando en el tercer elemento que yo me quiero concentrar desde lo que es planificación del desarrollo hemos comenzado a discutir varios elementos para tratar de concentrarnos en esta palabra desarrollo y alguno queriéndose coger casi mecánicamente las cosas siempre quiere terminar llevándonos a las ideas de desarrollo sostenible humano, sustentable, integral, etc. y nosotros en Bolivia a partir de lo que es el Ministerio de Planificación de Desarrollo y nuestros hermanos de todas las instituciones de la gestión pública y nuestros hermanos y nuestras hermanas de organizaciones sociales y comunitarias decimos que todo esto posiblemente sea bueno pero lo primero que hay que hacer es reconocer lo que son nuestras culturas entonces yo hoy encuentro un empalgo a partir de lo que es educación intercultural nosotros tenemos que comenzar a configurar lo que podríamos llamar nuestra concepción de vida nuestra concepción de mundo nuestra concepción otro diría de desarrollo por detrás de esto si esta discusión no interesa yo creo que se va a quedar muy en lo pedagógico hay que comenzar a discutir cuál es esa concepción de vida que está por detrás de esta discusión y para nosotros en el Estado Internacional de Bolivia eso lo dice la Constitución ustedes van a leer entre varios principios que tenemos ese principio es el vivir bien pero este vivir bien es además de lo que son nuestras culturas es sobre todo algo que ya lo mencionó Félix una disputa a los poderes de civilización que están vigentes en este momento y ahí creo que nosotros yo creo que la mayoría por no decir el 100% de los que estamos acá estamos en ese ejército de militantes para combatir a esos modelos de civilización que han hecho tanto daño a la humanidad a nuestra naturaleza a nuestra madre tierra, etc. y ahí estamos trabajando muy fuertemente entonces detrás de interculturalidad y de educación intercultural está una disputa de una forma de ver la vida de una forma de concebir el mundo de una forma de ver lo que se ha llamado en su momento desarrollo está una ruptura con desarrollo y está una ruptura con modelo de Estado y está con una ruptura de modelo de civilización yo creo que ahí estamos incorporados en este debate estamos incorporados y entonces yo digo ya no puede ser suficiente hablar solo de diversión intercultural yo quisiera, aunque en el sentido yo he oído muy poco de lo que ustedes han divertido yo creo que hay que analizar varios elementos vinculados, por ejemplo, con la economía con la política para hacer la verdadera interculturalidad y creo que ese debe ser un fin mucho más mayor que la educación intercultural por ejemplo, no se conocer las formas de producción las formas de distribución de la producción las formas de distribuir lo que nosotros decidimos de todo esto nos resultaría muy poco porque no existe solamente una forma de producción sino existen variadas formas de producción y mucho más las formas de distribución de lo que son las requeridas, la producción, etc. y ahí lo que nosotros hablamos desde la constitución política del Estado lo que afirmamos de la economía plural viene a ser un tema central para también construir la educación intercultural por otro lado, tenemos que mirar también las formas de organización de nuestras culturas y esas formas de organización tienen que entrar también a la educación intercultural este sistema de sucesión este sistema de servicio a los demás de no sentarse solo a una persona, etc. son elementos esenciales que tendríamos que comenzar a hacer y mirar con mayor profundidad también para la educación intercultural entonces aquí yo veo educación intercultural hay que relacionar con esta concepción de vida y nuestra propuesta es el vivir bien pero hay que mirar educación también con elementos de la economía de la política, de lo social, etc. pero además hay un otro elemento fundamental en el que está trabajando nuestro hermano Evo Morales Ayma en este tema es nuestra relación con nuestra Pachamama y nuestra Pachamama